¡Un, dos, tres, vamos! Siempre supe que te encontrarías Solo era cuestión de esperarte Buscándote ansioso en cada esquina Prisionero del miedo a perderte Y ahora estás acá Iluminándome Con todo lo que haces Vos sos mi libertad Vos sos mi libertad Vos sos mi libertad Sos mi compañera y mi tristeza Sos la que me guía y me da fuerzas Siempre estás juzgando mi alegría Quiero terminar con dos mis días Y ahora estás acá Iluminándome Con todo lo que haces Vos sos mi libertad Vos sos mi libertad Vos sos mi libertad Y ahora seguís acá Con todo lo que haces Con todo lo que haces Vos sos mi libertad 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 Vos sos mi libertad